¡Vaya! No queremos más si perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy libre, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas ¡Juan Bolaños! ¡Ready Pete! Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos sea el secreto entre los dos No habrá remordimientos, disfrutemos el momento No lo pensamos más si perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy libre, sin arrepentimientos Vayamos de una vez Y matemos las ganas Y matemos las ganas